Y sigue haciendo historia Armando Macario Sonido Fuego Latino Sergio Prado Y Manuelito Mix En Chicoaco Escucha I know you Para Norma Chino Es parte de este Manuelito Mix Y Gonzala Y famoso Leo Quiero ser tu canción De principio a fin Quiero rozarme En tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te sonrisa El baño que te baña La toalla que desliza Por tu fiel mojada Yo quiero ser tú El guarda Suedre donde será Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Que te coge de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Seré todo en tu vida Rodrigo Miranda Y sus carnalitos Para Jan Santos Y ese Gabrielito Rosas Para el favorísimo Como Eder Coel Y sus carnales Uri Y Gaby Y Gaby Que me lo des Yo te doy todo Lo que un hombre entrega A una mujer Ir más allá de este cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche Yo no hago dieta Este amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir A las mujeres Lo mejor y hacer De este amor Lo que come Que bebe Que da Que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor En su vida Su comida y bebida Es la justa medida El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Que sabe dar y pedir Que sabe dar y pedir A la mujer Lo mejor y hacer De este amor Lo que come Que bebe Que da Que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor En su vida Su comida y bebida En la justa medida En la justa medida Y se apasiona por una mujer Y se apasiona por una mujer